Luego de que el equipo mexicano, Santos Laguna, comenzara con los protocolos de estudios médicos para detectar el COVID-19, ocho de ellos dieron positivo, aunque son asintomáticos. A través de un comunicado, la Liga MX dio a conocer que luego de los exámenes médicos a los que fueron sometidos los jugadores laguneros, entre lunes y miércoles se confirmó el resultado. Ocho jugadores obtuvieron resultados positivos de COVID-19, sin embargo, son asintomáticos. Dichos jugadores serán observados constantemente manteniendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, indica, con el objetivo de seguir las recomendaciones de salud ante la pandemia, la Liga MX dejó en claro que darán seguimiento a los jugadores laguneros, también a todos los futbolistas de la Liga MX y la Liga MX Femenil, teniendo siempre en cuenta las recomendaciones de las autoridades de salud adoptadas por las áreas médicas de cada institución. Los elementos santistas fueron sometidos a las pruebas en los últimos tres días, en diferentes horarios y supervisados de manera puntual por los servicios médicos del club. Santos Laguna respeta y atiende las indicaciones de las autoridades de salud, una comunicación estrechamente comunicada para conocer la evolución de la contingencia. En ese sentido, el regreso a los entrenamientos en cancha aún no se han establecido, comunicó el club. Se espera que en los próximos días, a más tardar el próximo lunes, se dé a conocer por parte de la Asamblea de la Primera División la respuesta de si concluye o no el torneo de clausura 2020. Sin embargo, estas pruebas positivas de coronavirus en Santos Laguna podrían ser determinantes para tomar una decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!